Música Dándole al game boy, con los boy, tengo salsa soy Ya sé que soy, tranqui voy, dándome la croix Le doy el switch, con tu bitch, silly, sin la bitch Punk and glitch, live en Twitch, mientras me la chich Dándole al game boy, con los boy, tengo salsa soy Así es que soy, tranqui voy, dándome la croix Le doy el switch, con tu bitch, silly, sin la bitch Punk and glitch, live en Twitch, mientras me la chich Globo extraterrestre como Stitch Nena linda que lo mueve, como el Lilo o la bitch Ella me tigra, ¿cuál es el sitch? Y a lo Pedro Martínez, lo leí yo, la di bitch Flu cabrón, él le dije nada, tu gata me tigra y yo le dije nada Me conto estas caritas tristes, y el emoji de berenjena Sé que te pica la vena, gusta encuento la crema Yo lo pongo a vacilar, cada vez que el bajo suena Mi Game Boy Advance, Nike nunca avance Vitamina nunca san, subiendo Super Mario Land Negando a los fuckers, Pokémon Team Rocket Fronteando con Mewtwo, posteado en el bloque En Mario Kart, la godona, llevo una docena Como Mario, voy viajando, detrás de una nena Cogiendo chavo, me comí unos hongos, pa' allá voy Matando a un malo, le tira el fueguito porque estoy Dando a la Game Boy, con los boys, tengo salsa soy Así es que soy, tranqui voy, ando muy lacro Live el switch, con tu pitch, chilling en la beach Nunca en Twitch, live en Twitch, mientras me la chich Dando a la Game Boy, con los boys, tengo salsa soy Así es que soy, tranqui voy, ando muy lacro Live el switch, con tu pitch, chilling en la beach Nunca en Twitch, live en Twitch, mientras me la chich Lecce Ariana Grande, la chichurita Nunca en Twitch, live en Twitch, tenga